La verdad que el congreso de este año de Tecnalia, ICAE, que tiene como leitmotiv las fachadas 4.0, nos está aportando nuevos conceptos que quizás hasta ahora el sector no los tenía muy metidos dentro. Todo el tema de digitalización, robótica, estamos viendo en algunas de las presentaciones de estos días cómo el sector necesita conectar con todos estos conceptos que realmente son nuevos. Estamos en un momento en el cual se mezclan las dos tendencias. La tradicional de una construcción con avances tecnológicos, pero digamos con un concepto tradicional y todos estos conceptos nuevos de transformación, disrupción. Este quizás sea el reto más importante para el futuro, comienza ya. Y obviamente desde la asociación estamos en línea con estos conceptos y trabajamos para que el sector se vaya incorporando de una manera fácil y sencilla a este nuevo momento.